¡Nacho! 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 ¡Hoy tengo muchísimas cosas que hacer! ¡Sí! ¡¿Cuántas tienes que hacer?! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ocurre? ¿Ha sido un poco de...? ¿Ha sido una tos? ¡Alguien está mal! ¡Ay! ¡Sí! ¡Alguien está mal! ¡Sí! ¡Hay alguien que está malito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Nacho! ¿Puedes poner el reto de like? ¡Claro! ¡Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like rápidamente! ¡Suscribirse y comentar la palabra malito o malita! ¡Si están malitos o malitas! ¡Y si no lo están también! ¡Pues chicos ya me he escuchado la suscripción para más diversión y comentar malito o malita! ¡Porque si no lo hacéis os pondréis malos de verdad! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Mirad mami y chicos! ¡Os acabaréis malitos como yo! ¡Noooo! ¡Pobre Nacho! ¡No! ¡No! ¡Pobre Nacho! Oye pero la tos y tal viene de por aquí ¿no? Parece que viene de por arriba A ver, a ver Abre, abre Voy a abrir Hola ¡Oh! ¡Es él! ¡Está malita! ¡Oh! ¡Sel! ¿Estás mala? Hola ¡Sel! ¡Qué tal! Hola ¡Sel! ¡Me duele! ¡Me duele! Yo le voy a hacer un masaje para... ¡Me duele la falta que no tengo! Nacho, no le hagas un masaje de esos sucios ¡Vale! ¡Es él! ¡Te vas a poner bien! ¡Vale! ¡Ánimo! ¡Ya está! Creo que voy a morir ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya hemos hecho lo que deseo! ¡Me siento las piernas! ¡Oh no! ¡Nacho! ¡Vamos, saco! ¡Una menos! ¡Venga! Nacho, no... Creo que... Creo que está mal, ¿vale? Me... Me voy... Me voy a vestir ¡Espérate! ¡Espérate aquí! ¡Espera! ¡No! ¡Espérate tú, Pankri! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Espera, Pankri! ¡Esto por si lo necesitáis! Dice que está mala, que no suente los pies, bueno... ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias, Nacho! Quizás lo necesite... Bueno, me voy a cambiar... ¡Eh, Sel, por favor! ¡Vale! ¡Cámbiate, Pankri! ¡Una silla de ruedas! ¡Sí! ¡No! ¡No mires! ¿Vale, Sel? A ver... Esto por aquí... ¡Cinco minutos después! ¡Vale! ¡Ya tengo el uniforme puesto! ¡Sel, ¿te gustó? O sea, me refiero... ¿Te gusta como... como estuve... ¡Tan precioso! ¡Mira! ¡O sea, soy tu médico de confianza! ¡Parece como un ángel caído del cielo, pero un calvo! ¡Ah! ¡Es precioso! Oye, ¿puede haber algún ángel calvo, no? Oye, Nacho... ¡Es que va aquí todo el rato! ¡He visto cómo te cambias y todo! ¡Eso te iba a decir! ¡Te gusta todo! ¿Se nota el culete del gimnasio? ¡Hombre! ¡La verdad es que sí! Oye, ¿y ese bíceps? ¡A ver, pues! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Madre mía! Oye, pero espérate, que estás el... que estás el mala... ¡Vale! ¡Eh! ¡Necesito un ayudante! Nacho, de ti no me fío, ¿vale? Pero bueno, eh... Pero, espérame, pero mira, tengo una jeringuilla aquí en... ¡No me dejes sola! ¡En el uniforme! ¡Abajo! ¡Cochino degenerado! ¡No me dejes sola con el Pankri! ¡Hola, Sel! ¡Hola, Sel! ¡No me dejes sola con el Pankri! Tranquilo, Pankri, ya cuido yo de ella, me voy a buscar un ayudante. Eh, voy a buscar un ayudante bueno, ¿vale? Tranquila, Sel. Eh, bueno, da igual. Eh, supongo que Nacho estará mirando por el bien de Sel también, ¿no? Porque es su amiga. Así que vamos a buscar un ayudante de confianza. Y ese ayudante de confianza será nuestro amigo Elias. Así que vamos a llamarle a la puerta a ver si está Elias. Que me beso, beso, beso. ¿Qué pasa? Elias. ¿Eh? ¿Algún día conseguirás ser un cantante? Pues yo no quiero cantar, yo nunca he cantado. Pero si te acabo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Da igual, eh, me ves vestido de médico, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Esto es porque nuestra amiga Sel está muy mala. ¿Está muerta? O sea, casi. ¿En serio? Sí. Entonces... ¿Hay que llevarla al hospital? Necesitamos, sí, necesito de tu ayuda. Yo es que tengo unos conocimientos, pues, a ver, como decirlo, suficientes, ¿no? Para poder salvarla. Ya que he leído mucho Google. ¿Y Wikipedia? Wikipedia también. Bueno, ¿estás listo? O sea, yo creo que sé, ¿no? Sí. Yo creo que es él. Mi deseo. Vale, solo necesito ponerme mi uniforme y puedo ser tu asistente. Pide una ambulancia o algo, Elias. Así que yo voy a por nuestra amiga Sel. ¡Hola! ¡Hola! Me estoy peor. Estás peor. Nacho, ¿qué le has hecho? He estado viendo lo que le ocurría. ¿Qué le has hecho, Nacho? No, no. Panky. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué dices? ¡Creo que ya viene! ¡Creo que ya viene! ¡Sel! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Con las pocas fuerzas que tienes! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven por aquí, Sel! Algo muy, muy, muy recomendado por todos los médicos Es cuando estés un poquillo mala Tirarte desde el tercer piso ¡Así que ven por aquí, Sel! ¡Vamos, Sel! ¡Ánimo! ¡Tírate, tírate! ¡Venga, venga! ¡Con calma! ¡Venga, va! ¡Venga, salta! ¡No! ¡Que te tires por el balcón! ¡No! Bueno, pues ven por aquí. ¡Venga! ¡Que tenemos que ir al hospital! Es que de verdad, eh. Hay que seguir las recomendaciones de los médicos, Sel. Es que si no, así no vas a mejorar. De verdad. Dame la manita páncreas. Vale. Ay, qué suave la tienes. Estoy muy mal. ¿La manita? Sí, la manita, Nacho. ¿Qué va a ser si no? Yo qué sé. ¡Venga, por favor! ¡Que esto se alquila por minutos! Venga, venga, vamos. Pero... ¿Dónde está el conductor? ¡Aquí! Estoy montado. No te preocupes, Sel. Sube. Vamos, Sel. Tú báte en la parte de atrás, en la que aparece el coche. Para mí no es válido. Tranquila. Pero bueno, yo me pongo aquí primero. Hola, Sel. Estamos aquí juntitos. ¡Venga, vamos, Nino! ¡Nino! ¡Nino! ¡Apartense! ¡Apartense! ¡Nino! 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 ¡Y esta es la jeringuilla! ¡Ya hemos llegado! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos por aquí, Sel! ¿Cómo estás? Creo que vamos a tener que operarla. ¡Oh, no! Hay que amputar. ¡Vale, yo voy a cambiarme ahora! ¡Vale, vale, vaya, vaya! ¡Venga, ven, ven, Sel, por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, Aprila! ¡Aprisa! ¡Que te cayaste atrás ya te sujeto yo! Es verdad que le doy la cabeza a Nacho. ¡No grites! ¡Nacho! ¡Vale, perdón! Crites. ¡Vale, vale, vale! Venga, vamos Vamos a ver, vamos a ver Cómo está el pulso, el pulso bien ¿Cómo está el pulso? Espérate Yo estoy aquí, hay que hacerle un análisis de sangre ¿Qué pasa? No, no pasa absolutamente nada Vamos a ver Chicos, he visto su azúcar, su azúcar está alto Está muy alto ¿Qué es eso? Pues hay que hacerle un análisis de sangre ¿Cuánto chocolate? ¿Cuánto chocolate te has tomado, Sel? Dile la verdad 8 toneladas ¿En cuánto tiempo? Esto es increíble En lo que llevamos de año En una hora Chicos, hay que amputarle el estómago Madre mía, madre mía, hay que hacerle un lavado de estómago Vale, Sel, abre la boca Voy a por un bolígrafo para hacer la taquotomía ¡Ay! Abre la boca, Sel No me toques Abre la boca, que te voy a meter todo el puño Que te voy a hacer una... ¡Pero toma! Oye, creo que no funciona así, Pangri Vale, dame... Ah, sí, sí Nacho Tráeme agua Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos! Es que de verdad, ¿eh? Es tardón, ¿eh? ¡Venga! Toma, toma, toma Traje calderos de agua Por si las niñas necesitan mucho agua Toma No, Nacho Pero dame... Bueno, da igual No, Nacho Dame el otro agua El otro agua, vale El cubo Dame un cubo, dame un cubo Toma, pangri Dame, a ver ¿Dónde está? Vale Sel, esto es lo que se llama un lavado de estómago Abre la boca Abre la boca Es literalmente agua Abre la boca Eso es Tienes que tragarte todo el agua para hacer el lavado de estómago O sea, ¿cómo se lava sin agua? ¡Qué abraza boca, hombre! Espera, ya lo sujeto yo Dale agua Dale, dale, dale Toma, 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 toma Espérate, hay que tirarnos un poquito de plus plus para el lavado Venga, vamos Tranquila, deja que las burbujas de jabón entren en tus pulmones Muy bien Vale, pangri, vamos a utilizar también esto ¿Tú crees? Yo creo que eso no es necesario No, Nacho, no ¿Pero eso para qué? No puedo hacer el lavado Hacemos una incisión así redonda en el estómago No, Nacho, eso no Eso es para operar el brazo, tonto Claro, es que no sabes Vale, vale, perdón, perdón No le sabes a la operación, eh Claro, eso es, en fin, bueno, otra cosa también Eh, Sel, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? No No está mejor, chicos Pangri ¿Qué? Utilizaré este tubo para hacer una taquotomía Espérate No, espérate Quédate quieta, a ver, quédate quieta Ya, no, ahí está No, eh Nocho Nocho, ¿qué has hecho? Yo solo, en plan, en el cuello para hacer los agujeritos Y que expulse Es que, de verdad Pero si al respirar respiraba bien Sí, es que, ¿por qué haces estas cosas, tío? Creo que le he partido la columna o algo Y por eso sé ¿Por qué haces estas cosas, Nacho? A ver, no le he dado tan fuerte No había que hacer fuerza para romper la piel Y... Vamos a ver, Elias Ahora que... Ahora que pasa Ahora que hacemos con Sel Ahora que... Lo que sí sabemos es que... Bueno, si te pones malito... Estamos en Minecraft y en el hospital Así que estará en la... En la sala de espera de abajo ¿Estará en la sala de espera de abajo? Es que, de verdad... Sí, pero por supuesto fuera de Minecraft Esto no se hace, ¿eh? Esto no, no, no Es verdad, chicos Recordatorio No hacer estas cosas, ¿vale? En... En la vida real Muy importante No agarrar un tubo Y meterse a tu amiga No, no, no No la hagáis, ¿eh? No la hagáis En serio, no la hagáis No, no, no Oye, no está... Ah, a lo mejor está en... En mi cama, claro Esto es Minecraft Aparece en mi cama ¿No? ¿Qué puede ser? De casualidad, ¿no? Claro ¿Qué pasa? No, nada ¿Tú sabrás? Si es donde... Si es donde ha dormido La última vez Ah, bueno Me refiero Es donde ha estado ahora, ¿no? O sea, estaba en la cama Pues... Pues eso O sea, en... En Minecraft Pues cuando duermes Es donde se te hace el respaldo No, ¿deforme dónde quedó? Aquí ¿A atrás? Ah Yo atrás de vosotros Pero soy pati corto ¡Baila para nosotros! ¡Salta! Ole Ole Es bueno, tío Es bueno, ¿eh? Este man es bueno, ¿eh? Nacho Yo creo que podría dedicarse profesionalmente a eso Es que, Pankrin, no te has dado cuenta Pero no llevo mi traje de enfermero Es de bailarín ¿Cómo? ¿Ese no es de enfermero? No Vale, no te muevas Toca la segunda ¡Sel! ¿Cómo estás? No te acerques a mí Creo que estás peor, Nacho Nacho, te tiene... Te tiene... Te tiene ya... Miedo y todo, ¿eh? Por favor ¡No puedo! ¿Qué haces? ¡Ostras! Lo he agarrado antes Lo estoy intentando matar Es que de verdad Este man Vale, ese... ¡Nacho! ¡Que te estés quieto! Pero quiero ayudarla ¡Pero si no estás ayudando! ¡Me duele la cabeza! ¡Que duele la cabeza, por favor! ¡Ah! Ya sé cómo recuperar a Sel Seguro que con esto Chicos ¡Cómo no he caído! ¡Cómo no he caído! ¡En el poder mágico De mis huevos! ¡Así que venga! ¡Sel! ¡Abre la boca! ¡Que van para allá! ¡Mis huevos! ¡Me ha hecho que le duele la cabeza! ¡Ah! ¡Dios mío! Vale, Sel Abre la boca Esto es perecina Tienes que tragarte los enteros Ahí enteritos Ahí está ¡Abordalos bien! A ver ¡Qué bien lo hace, ¿no? ¡Asco! A ver Ya, a ver Dicen que Que la medicina de asco Pero luego como recupera, ¿eh, chicos? Oye Tienes los ojos muy bonitos ¿Ah, sí? ¡Panclin! Creo que te acaba de comer los huevos Y le ha gustado, ¿eh? Vale, Sel Me voy a quedar aquí contigo, ¿vale? Cuidándote A ver si... Si mejoras Es algo muy típico de los médicos Que abrazan Vale, Sel, ¿estás mejor? ¡No, este no! Nacho, tú quítate Que estaba bien hasta que ha venido ¡Vete ya! ¡Llévatelo! Elías, por favor Quiero que os cante algo O algo, caramba No, 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 no Déjanos solo, por favor A ver si... Bueno, yo si queréis Yo si queréis Puedo tocaros algo de música No, Nacho, sobras Nacho, sobras Nacho, sobras Nacho Hablando de sobras ¿Te quedan sobras de ayer, Pancry? Sí, sí, venga Vale, voy Invítale a Nacho también, venga Ven, Nacho Vamos a comer sobras Bueno, Sel Entonces, ¿estás mejor ya? Ahora que estás tú, sí Ah, vale Bueno, pues Qué bien hago de médico Nacho, ¿te puedo decir? Nacho Las sobras se beneficiaron más ¡Uh! Pues nada, chicos He cuidado A mi mejor amiga En Minecraft Y creo que lo he hecho bien ¿A que sí, Sel? ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!